Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos. Mira nuestros vídeos hasta el final. Gracias. Ha surgido una nueva noticia sobre la relación de Handercel y Keren Bursin, quienes llevaron el amor a las pantallas en la popular serie de televisión en la que protagonizaron. Supuestamente, las pertenencias de Handercel están en la casa de su ex amante Keren Bursin. Los famosos actores Handercel y Keren Bursin han estado en la agenda durante un tiempo con sus relaciones. Sin embargo, en los últimos meses, decidieron separarse y se separaron. Luego de terminar su relación, ambos actores compartieron emotivos mensajes en sus cuentas de redes sociales y molestaron a sus fans. Una sorprendente noticia salió a la luz sobre los efectos personales de la famosa actriz turca Handercel, quienes permanecieron en la casa de su ex amante Keren Bursin luego de su separación. Esta novedad, que sacudió el mundo de las revistas, despertó gran curiosidad y expectación entre los seguidores de la dupla. A principios del año pasado, Handercel y Keren Bursin, conocida como una de las parejas más queridas de Turquía, terminaron su relación. Tras su separación, se observó que ambos actores se centraron en sus propios proyectos y dejaron de seguirse en sus cuentas de redes sociales. Sin embargo, resultó que algunas de las pertenencias personales de Handercel todavía están en la casa de Keren Bursin. Según información filtrada de círculos cercanos, es posible que Handercel no haya tenido tiempo de comprar sus pertenencias debido a su apretada agenda de trabajo y proyectos. Se piensa que esta situación hizo que Keren Bursin, su exnovia, aún escondiera las pertenencias en su casa. Sin embargo, seguidores y fanáticos comenzaron a especular sobre las posibilidades que podrían señalar un resurgimiento de una relación sentimental. En las redes sociales, los comentarios y las teorías sobre los vínculos entre ambos comenzaron a extenderse rápidamente. El hecho de que Handercel y Keren Bursin aún no hayan recibido una declaración oficial sobre este asunto aumentó aún más la curiosidad y el entusiasmo. Los seguidores de la dupla esperan que esto no solo sea señal de una relación amistosa, sino que las chispas del amor vuelvan a estallar. Como resultado, la noticia de que las pertenencias de Handercel todavía están en la casa de su ex amante Keren Bursin se ha convertido en una de las novedades importantes que ocupan el mundo de los tabloides. Parece que los fanáticos seguirán con entusiasmo los futuros desarrollos de la relación de la famosa pareja. Queridos amigos que muestran amor por Keren Bursin y Handercel, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, a medida que recibamos noticias de nuestros jugadores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en mirar, manténgase saludable, adiós.